Música Estos espacios son importantes que se den porque la academia no se da solamente, como lo he dicho muchas veces, en esas aulas, sino que todos estos procesos, conocer la historia, ayudan significativamente al aprendizaje tanto personal como profesional de cada persona. Uno empieza a estudiar, digamos, en el cargo 114, en el territorio que encontramos, digamos en mi territorio, encontramos a sí mismos, pero era diferente, es como bajar tres niveles, o sea, a veces el entierro llega a dos o tres metros. Las aulas por fuera del salón de clases deberían de ser una parte central de los currículos de la universidad, porque esto permite que los estudiantes puedan salir de esas cuatro paredes y poder practicar o poner en práctica lo que se puede aprender en las aulas. Es decir, si se habla de intercambio intercultural, de ver a las otras personas, de salir de sus experiencias cotidianas, no hay nada mejor que poder experimentar estos sitios y poder estar en contacto con la gente que vive diferente a ellos. Ese modelo pedagógico creo que es el más pertinente. Considero que hace parte de la educación activa, donde el estudiante de alguna manera viene al campo, explora el material que tiene a su disposición para crear su cosmovisión de alguna manera. Se encuentra con sus experiencias emocionales, sensibles, que es una de las facultades que el arte le permite a los estudiantes para el proceso de aprendizaje. Entonces, estas esculturas, monumentos como manifestación artística, dejan ver cómo el arte de alguna manera sirve de conducto, de canal de comunicación y canal de transmisión de conocimientos y de saberes. Realmente hay muchas clases que funcionan como tipo cátedra, en la cual la persona no tiene ningún tipo de participación, por así decirlo, externa, aparte de los libros. Cuando hablo de participaciones, digamos, de la manera en la que yo tomo la información, siempre es libros o el docente, pero estos aspectos vivenciales enriquecen, me parece, la labor y enriquecen también el conocimiento. Es como un vídeo, una especie como un vídeo. Y creo que la salida pedagógica ha sido muy buena porque, aparte de que conocemos más sobre nuestra cultura y nuestros ancestrales, también nos llena en conocimiento para nuestra carrera y, pues, más adelante esos conocimientos también uno se los puede aplicar o se los puede dar a conocer a otras personas. La salida pedagógica me ha parecido algo muy educativo, digamos que se va más allá de la teoría. Podemos ver en forma práctica todo lo que hemos aprendido durante el curso. Nos permite también, digamos, creo yo que como colombianos aún desconocemos mucho la riqueza cultural de nuestro país. Desconocemos la historia, digamos, de algunas comunidades que en cierto modo son minorías, que han sido azotadas por diversos conflictos y, digamos, que venir a conocer parte de esto nos hace entender el porqué. La salida pedagógica me ha parecido muy pedagógica, muy interesante. El manejo que le ha dado el profe Jorge a este taller ha sido muy pertinente porque el hecho de que lleve a los estudiantes a un espacio externo, a la universidad, fuera del campus, enriquece de alguna manera la perspectiva de los estudiantes respecto a lo que están aprendiendo, a los temas que tratan en la clase, porque es una forma de vivenciar de alguna manera todo lo que se han encontrado en el contexto universitario en forma teórica y no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo ver foticos que venir a ver en vivo y en directo de primera mano los vestigios de una civilización, de una cultura que hace parte de nuestra historia. El hecho de que se organicen este tipo de salidas favorece no solamente a los estudiantes, sino también a los docentes y permite que podamos convivir y podamos interactuar de otra forma que no sea simplemente desde un pizarrón y un asiento de clase. Creo que la parte teórica no solamente es algo que sirva para uno, sino que también las salidas son como el complemento perfecto para lo teórico. Creo yo que deben de conocer de dónde venimos para saber para dónde vamos. Justamente la historia nos ha mostrado que el no conocer nuestra identidad nos ha llevado a ir cometiendo muchos errores y esto es necesario tenerlo. Agradecer a la universidad por los espacios que me permiten desde esta salida de campo con mis estudiantes y con los demás compañeros de trabajo, porque no solamente es la experiencia con estudiantes, con mis compañeros también me han dicho, Jorge, no conocemos Colombia. Entonces me parece que es necesario también que los docentes también se involucren en estos procesos, los directivos conozcan, porque conocemos más el exterior que lo propio. Y eso lo ve uno cuando venimos a estos sitios y hay mucho más extranjero que nacional. O sea, la gente de afuera aprecia y quiere venir a conocer estos territorios que nosotros mismos. Y no podemos decir por el tema económico, porque si hemos visto las personas que vienen de afuera son los más llamados mochileros, pues, que se viajan con lo que tienen. Entonces, la experiencia es muy enriquecedora. Creo que son espacios que se necesitan verdaderamente. Son espacios que no podemos desconocer y que la universidad le tiene que seguir apostando. Entonces, agradezco el espacio, agradezco la intención y la gratificación que tienen los estudiantes, porque lo que he escuchado es de que les ha gustado mucho. Con todo y sus deberíes que tiene, la salida, el caminar, el aguantar hambre, hace parte también del aprendizaje. Entonces, muchísimas gracias. Río aquel, río dulce, claro e inocente, que pensaba que el ayer sería hoy, siempre río que fluyó y en su paso una ciudad... Y en su paso una ciudad...